Y fíjate que lo interesante es que hoy, también, bueno, López Obrador, claro que no se echa para atrás en estos retos que manda Salinas Pliego, hoy dedica su mañanera a, bueno, pues, informar sobre los monstruosos y astronómicos pagos de impuestos que debe el Grupo Salinas. Y aquí lo interesante es que, honestamente, yo me había quedado con el cuentón que lo que debía Salinas Pliego era entre 20 y 30 mil millones de pesos, ¿no? Pero no, ahora nos enteramos que lo que debe son 63 mil millones de pesos. Una, o sea, el doble de lo que estaba o decía Raquel Buenrostro hace como tres años, que es lo que más o menos decía, ¿no? Que 30 mil millones debía. Sí, por ahí estaba, sí. Y ahora dicen que son 63 mil, pero lo interesante es algo que no dice y se aparece en la gráfica. Ponme la grafiquita. Lo interesante, Mauricio, del cuentón es que es esto, dice, había, son lo que debe de adeudos anteriores al gobierno de López Obrador son 53 mil millones de pesos y más 10 mil millones que debe de la actual administración. Son 63 mil, pero lo interesante es que esta es una deuda y le ponen aquí un monto actualizado porque lo que originalmente debía, Ricardo Salinas Pliego, eran 38 mil millones de pesos. Esta es su deuda original que arrastra desde el secciono de Calderón que arranca las auditorías. Pero ahora ha crecido esta deuda a 53 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué creció 38 mil millones de pesos la deuda original a 53 mil millones? Porque el gobierno de la 4T le empezó a aplicar a Salinas Pliego las famosas multas, recargos, pero también actualización de la inflación e intereses. Cuatro rubros nuevos que están siendo aplicados a Salinas Pliego. Por eso está también enfurecido Salinas Pliego. O sea, ¿cómo dices? Le están aplicando la propia del Banco Azteca, Mauricio, ¿no? O sea, ¿cómo dices que te debo 53 mil millones si mi deuda es de 38 mil millones? ¿No? Es lo que está diciendo Salinas Pliego. Se está hablando que casi, casi son 50% más de lo que debe de la deuda original. Entonces está haciendo explico así, güey, pues yo solo te debo 38 mil. ¿Cómo dices que, ah, qué crees? Y le está sacando la cuenta a Obrador. Mira, pues sí, pero intereses, sobre intereses, sobre intereses, además, ¿qué crees? Pasamos en un momento muy fuerte de la inflación, el año pasado, hay que sumársela. Y evidentemente las multas y recargos, pues que no has pagado. ¡Tómala! La verdad es que esto sí es también lo que tiene furioso. De una deuda de 30 mil, 40 mil millones, ahora de repente debe 20 y tantos mil millones de pesos. Y lo más importante, lo más relevante que me quedé en la mañana del día de hoy, es cuando Obrador dijo que estaba negociando en quitarle, ¿no?, una lanita para que pagara todo. Pero que, dice, afortunadamente, tengo un Dios, un ángel de la guarda. Y Salinas Pliego se negó a hacerlo. Así que le vamos a cobrar todo, todo, todo lo que debe en esta cuenta. Sí, la verdad es que, Nacho, yo creo que no importa que sean los 53 mil millones, que sean los 38 mil. O sea, Ricardo Salinas simplemente no quiere pagar los impuestos. O sea, no quiere entrarle. Hoy lo que mencionaba Dagnino del SAD es que, pues, todo esto tiene que ver la gran mayoría con este esquema de consolidación, ¿no? Todo esto que se dio en algún momento y del que abusaron muchas empresas, en donde tenían, pues, este corporativo, un consorcio de empresas, una que tenía ganancias, luego hacían otras que tuvieran pérdidas, luego hacía que comerciaran estas empresas y quedaban tablas y ya no pagaban impuestos. El SAD empieza a darse cuenta de esto y dice, no, eso no se vale, tienes que pagar tus impuestos. Y ahí es donde empieza a crecer la cuenta de Ricardo Salinas y dice, no, 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 yo estoy bien, yo hice, yo hice mis tranzas, pero mis tranzas estaban basados en la ley. Entonces, no importa, Nacho, que sean mil, dos mil, el caso es que el señor no quiere pagar. O sea, él no quiere pagar los impuestos. Y tan no los quiere pagar, que es increíble que incluso con toda esta deuda, y también ante el hecho de que ya no estaban los pristas y los panistas, aún con el presidente en este gobierno, ahora debe 10 mil millones de pesos adicionales. Es que es insólito, Nacho. O sea, ahí te demuestra que el señor no quiere pagar impuestos. No los quiere pagar. Y bueno, obviamente, esto ha cargado una serie de consecuencias. Y esto no es exclusivo para Ricardo Salinas Pliego. Y Ricardo Salinas Pliego callado todos estos años. Porque todo este asunto de los impuestos, desde que se sube el IVA, el ISR, en donde se establecen todos estos mecanismos también de multas, sanciones y recargos, no se crearon ahora. O sea, no se los inventó el presidente Obrador. No se ha hecho ninguna miscelánea fiscal, reforma a la miscelánea fiscal en este sexenio. Entonces, Ricardo Salinas, como él sentía que nadie le iba a cobrar impuestos, se quedó callado. No dijo nada, no salió a quejarse. No salió a hacer un video, oigan, mexicanos, miren, tenemos este problema. Hay que enfrentarnos al PRI y al PAN porque nos están subiendo impuestos. Nada. Un silencio total. Hasta que le toca pagar impuestos. Entonces, aquí el tema, y esto es lo que nos lleva al desenlace, que todo esto está en un litigio. Y, obviamente, pues ahora el Poder Judicial tendrá que tomar una decisión, que es el llamado también que hace el presidente López Obrador, porque lo que apuesta, a lo que apuesta Ricardo Salinas Pliego, es a ir posponiendo esto, pues, hasta que llegue alguien que diga, órale, Ricardo, no vas a pagar nada. Hasta que llegue un presidente y diga, ¿sabes qué? No debes nada de impuestos. Esa es su verdadera apuesta. Y, por eso, viene retrasando los procesos. Cuando menos, va a tener que esperarse otros seis años, porque yo no veo que Claudia le ponga a condonarle impuestos, porque, además, si lo hace, se le va a ir también la opinión pública encima. O sea, ya no hay salida tampoco para esto. O sea, ya no hay manera hasta que llegue... Bueno, incluso si llega un PRI o un PAN, también va a ser muy difícil, por toda la información que ya tenemos. Porque también, si se llega a dar esto, pues, ¿tú qué vas a decir, Nacho? Ah, pues, al carajo, yo tampoco pago impuestos, ¿no? Ya me voy a hacer al criterio de la Corte y ya entonces ya yo ya no pago impuestos. O sea, vendría también una crisis generalizada entre los grandes empresarios y grandes contribuyentes y el gobierno dejaría de recibir dinero. O sea, ya tampoco puede sentar ese precedente. En fin, pues, no sé. Estaba checando la riqueza de Ricardo Salinas, Nacho. Está alrededor, por arribita, de los 200 mil millones, ¿no? O sea, estamos hablando que de los 200 mil, 68 mil, ya es una buena lana. Es un buen... es casi el 25% o el 25%. No es una buena lana. Sí, sí, es un poquito más del 25%. Este dinero quiebra a Grupo Salinas. Ah, sí, lo despedaza. Sí, hace quebrar. Súmale la deuda de Estados Unidos, Nacho. Ah, los 400 millones de dólares. Sí. Que debe... ese es de Tebastec. Además, súmale, Mauricio, que lo de Total Play... O sea, no, no, ese señor, repito, le da placer, tiene este placer insano y enfermizo de no pagar impuestos. O sea, le encanta no pagar impuestos. O sea, pero, bien dijo Joe Black, no te sabes de la muerte ni de los impuestos en esta vida. Vamos a otro tema, Mauricio. Yo, fíjate que el día... ¿Ves que desde hace algunos días Xochitl se ha venido quejando de que no tiene dinero? No tiene cash. Los partidos no le dan nada. Incluso ella empezó ya a recaudar dinero entre sus simpatizantes. De 10 pesos a 2 millones de pesos. Este... empezó a recaudar porque no más el PRI y el PAN no les dan dinero. Sin embargo, hoy Alito revela que eso es falso. Que sí le han dado cash a Xochitl. Le han dado más de mil millones de pesos. Más de 65% de sus prorrogativas. Que no se queje Xochitl. Que ahí, pues lo que sea que está quedando el dinero, pero que ellos sí se lo han pasado. Vamos a escuchar a Alito. Los recursos que vamos a aportar a la campaña, tenemos un convenio de participación, los tres partidos políticos, y lo que yo te quiero decir es que a 19 días de la campaña, más del 65% de los recursos que tenemos en el convenio de coalición se han aportado a la campaña sin ningún problema. Hemos estado permanentemente, lo hemos hecho siempre en el PRI, y esto es a razón de espectaculares, de utilitarios, de eventos y de viáticos. Así que nosotros estamos cumpliendo con mucha claridad. Creo que no sé quién dio de manera clara o de manera oficial algún comunicado, le llamaría yo, de la campaña. Sería un comentario fuera de lugar en el caso del PRI. Nosotros hemos cumplido como lo hemos hecho, porque es una campaña política donde estamos jugando el todo por el todo para que al país le vaya bien. Así que nosotros, el compromiso que se tiene en el convenio de coalición, el Partido Revolucionario Institucional lo va a cumplir, y hay que tener claro, es una campaña federal, Ciro, es los apoyos logísticos y financieros para la campaña de nuestra candidata Xochitl Galvez, pero también tenemos campaña para los senadores y para los legisladores, diputados federales. Entonces, es una campaña nacional. Lo que sí quiero dejar claro es que hay una planeación cubierta totalmente del compromiso que tiene el Partido Revolucionario Institucional para no descuidar ese compromiso. Así que hemos hecho todos los compromisos sin distraer ningún recurso que no cumpla. Ningún recurso, Alejandro. Al día de ayer, 19 de marzo, el dinero comprometido para Xochitl Galvez se ha entregado conforme a lo planeado, tú hablabas del 65, conforme a lo programado. Sin lugar a dudas, a 19 días de la campaña, el Partido Revolucionario Institucional, por lo que le corresponde a un servidor, hemos aportado y apoyado más del 65% de lo convenido a 19 días de campaña. Y esto es con utilitarios, como te dije, con eventos, con espectaculares, con viáticos, porque todo esto va regulado por la autoridad electoral y está el pleno compromiso que se está haciendo de nuestra candidata. Por ello, tú bien sabes, Morena está planteando una elección de Estado y nosotros tenemos que destinar todo el apoyo, todo el respaldo a nuestra candidata. Y voy más allá, Ciro, para que no haya ninguna duda. Entonces, le dio a Lito 65% del gasto electoral. ¿Cuánto tiene el PRI de gasto electoral? Nada más el PRI en el 2024, 1.600 millones de pesos. 1.600, 1.700 millones. Eso significa que Xochitl ya le dieron 1.000 millones de pesos. Según a Lito, ya, claro, yo no creo mucho a Lito, pero vamos a creerle la mitad. Entonces, ya le dio 500 millones. Y le preguntan, ¿dónde está ese cash? Porque están de acuerdo que Xochitl no tiene realmente espectaculares, no tiene publicidad, no hace mítines, no hace reuniones, solo va a estos eventos en Ibero, en el ITAM, con la Coparmex, que lo organizan, pero realmente ya no gasten nada. Es insólito cómo se está robando Xochitl y tal vez, Alito, el dinero de campaña, ¿no? Porque en la campaña no está, sin lugar a dudas. Mira, sí, hay varios detalles que no conocemos. Él habla del 65%. Yo entiendo que en la alianza, porque esto es parte de la alianza, tú acuerdas cuánto le vas a meter a la campaña. Y de ese total que acordó el PRI, dice Alito, ya le entregamos el 65% a Xochitl Galvez. Estamos en la tercera semana, Nacho, de la campaña. Ya le entregó el 65%. O sea, estamos hablando que en mes y medio, ya Alito va a decir, ya se acabó el financiamiento para Xochitl Galvez. O sea, a la mitad de la campaña, ya el PRI ya no le va a meter dinero a Xochitl Galvez. Yo creo que por eso la desesperación de Xochitl de andar pidiendo dinero. Porque sabe que a la mitad de la campaña se acabó. Ahora, otra cosa que dice Alito, y es que también son bien transas, yo no creo que le haya dado el dinero a Xochitl. Él dice, no, pues pagamos utilitarios, pagamos viáticos, o sea, pagamos acarreados, o sea, pagamos todo en especie, le estamos dando dinero todo a ella en especie. Y eventualmente le dieron tal vez algo para sus gastos corrientes, pero yo creo que ha de haber sido lo mínimo. ¿Por qué? Porque Alito está haciendo... Nacho, es que ese es el negocio del PRI, es un negocio de Alito, y el PAN es el negocio de Marco. Eso es realmente lo que son ya ahorita estos... Otrora, como se le dice la expresión, Otrora, grandes partidos de México, ¿no? Ya no tienen ideología, ya no tienen algún proyecto, ya no tienen un objetivo para el país. Son franquicias, como lo es el Verde, hay que decirlo, como es el PT, como lo es Movimiento Ciudadano. El único partido realmente que mantiene esta ideología y un sentido de nación es Morena, Nacho. Todos los demás partidos, la verdad es que son negocios por las prerrogativas. El día que dejen de recibir tanto dinero, Nacho, yo creo que ya no vamos a ver tantos partidos. Pero bueno, el caso es que yo creo que Xochitl ya se da cuenta, ya le dijeron, Xochitl, a partir del próximo mes, ya el PRI ya no te va a dar dinero. Y yo creo que el PAN, Nacho, también ya le dijo, Xochitl, a partir del próximo mes, tampoco te vamos a dar ya más. Y por eso, este nivel de desesperación. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Tú ves el billete? No, pues no, porque Alito ya se lo robó. Por eso, pero tú ves el billete de campaña. manda que manda a hacer mil gorras cuando realmente hace cien. Y ya, se acabó. Sí, porque lo que, yo pensé, fíjate que Xochitl, ves que ella empezó con cartones, ¿no? a poner Xochitl lovers. Este es, yo pensé, ah, esta es una cuestión propagandística nada más, ¿no? Pero ya viendo las cosas, es que realmente no tiene, o sea, yo me hago, no, lo único que veo en los eventos de Xochitl es dado caso, banderolas del PAN, pero no hay ni siquiera playeras, don Mauricio. Es algo básico, la playera de Xochitl, o del PRI, o lo que quieras, si mandes, no veo nada de eso, es sorprendente, la, ahora sí, austeridad, vamos a llamarla así, en la campaña de Xochitl, no veo espectaculares, no veo nada, es insólito lo que está pasando, en cambio de Taboada, que es la Ciudad de México, no manches, está tapizado, toda la Ciudad de México es Santiago Taboada, y veo después allá algún pendón que dice PAN, PRI o PRD, pero no hay ninguno que diga Xochitl, es insólito. Sí, la verdad es que la tienen, la tienen abandonada, ya los partidos no apuestan realmente por ella, no quieren gastar en ella, y los gastos que hacen, es, pues cuando tiene que ver con los candidatos, que ellos están impulsando, por ejemplo, si está con Taboada, pues ahí sí le echan ganas, porque está con Taboada, pero a Xochitl, a Xochitl y a Xochitl realmente no, no le están haciendo caso, pero esas son las reglas, es que el juego, eso es lo que ella aceptó, o sea, ella aceptó que se manipulara un proceso interno, para imponerla a ella como candidata, ella aceptó que Claudio X. González, impusiera su voluntad sobre Marco, sobre Alito, ella aceptó que ellos, que están ahí, los dirigentes de los partidos y el propio Claudio, tomaran todas las decisiones desde un principio, y ahora ya no quiere, que la sigan tomando, y ahora le reclama, que porque ya no la apoyan, pues son las reglas del juego que ella aceptó, entonces, ella decidió meterse en este problema, yo se lo dije, se lo dije así como, ya ves que aquí luego digo cosas, ya lo mejor que puedes hacer Xochitl es, no seguir adelante con esto, no prestarte al juego, porque la que va a terminar haciendo el ridículo, eres tú, la que va a terminar haciendo el ridículo, y la que va a pasar la historia, haciendo el ridículo, es Xochitl Galvez, no es Claudio X. González, no es Alito, no es Marco, ellos van a pasar como corruptos, pero la ridícula, el papel ridículo, va a ser el de Xochitl Galvez, entonces, ahora ya se está dando cuenta, porque te digo, yo creo que ya, ella dijo, ella declaró hace unos días, que de los 600 millones del tope de campaña, ella a lo mucho, espera tener 300, de los partidos, y ya, se acabó, y yo creo que como lo dice Alito, a mis teados de campaña, ya, no, no nos pidas más, entonces, la pregunta es, qué va a suceder, en la segunda parte de la campaña, y sobre todo, para el cierre Nacho, que es cuando tienes que invertirle, una buena lana, pero bueno, está, ya está desahuciada, Xochitl Galvez.